Unámonos en la gran jornada de oración por Colombia este próximo jueves 12 de diciembre, una invitación de la Conferencia Episcopal Colombiana. Ya lo sabes, oremos por Colombia, este jueves 12 de diciembre de 2 a 6 de la tarde, en el marco de la fiesta de la Virgen María de Guadalupe, patrona de América Latina. Siga la transmisión especial para todo el país desde nuestra señal de televisión, Facebook TeleSantiago Tunja o YouTube como Canal TeleSantiago. TeleSantiago, medio oficial de transmisión de la Jornada de Oración por Colombia.